bueno vamos a seguir entonces aprendiendo desde casita vamos entonces a repasar los meses del año que aprendimos ayer cuántos meses les dije yo que tenía el año muy bien 12 meses cuál es el primer mes del año les dije yo enero y cuál es el último mes del año diciembre muy bien ustedes saben en qué mes estamos ahorita estamos en el mes de octubre si estamos en el mes de octubre qué mes fue el que pasó donde celebramos las fiestas patras aprendimos los símbolos conocimos nuestros héroes muy bien fue el mes de septiembre ya pasó septiembre estamos en octubre y después de octubre va a venir el mes de noviembre muy bien estamos en octubre ya pasó el mes pasado fue septiembre y el mes que viene será noviembre recuerda que les dije que algunos meses celebramos a nivel nacional algunas actividades en el mes de octubre celebramos el día del soldado también celebramos en octubre recuerdan la historia del descubrimiento de américa muy bien también nos celebramos en octubre el día de la madre lo celebramos en mayo cuando estamos en el jardín hacemos muchas actividades bonitas para celebrar el día de la madre y también celebrar el día del padre que lo hacemos en el mes de marzo el día de la madre lo celebramos en junio y una de las épocas más bonitas del año también es la navidad donde hacemos arbolitos y hay muchas luces y regalos y en septiembre como habíamos dicho el cumpleaños de nuestra patria honduras entonces yo quiero que aprendamos los meses del año ustedes ya tuvieron que averiguar en qué mes cumplen años ustedes me imagino que sí que ya saben en qué mes cumplen años entonces es importante que manejemos la fecha el mes y el año en qué nacimos para saber cuándo vamos a cumplir años y cuántos años tenemos todos nacemos en diferentes años todos cumplimos en diferentes meses podemos coincidir que algunos cumplamos el mismo día el mismo mes pero en diferentes años ¿verdad? entonces recordar que los meses del año son 12 el primero es enero el último es diciembre cuando llegamos a diciembre comenzamos un nuevo año repitamos todos juntos desde casa los meses del año enero enero febrero enero febrero marzo abril abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre ahora lo vamos a decir del último al primero diciembre diciembre noviembre noviembre octubre septiembre agosto julio junio mayo abril marzo febrero y enero muy bien niños esta ha sido la clase de los meses del año y vamos a aprender con una cancioncita que les voy a enseñar que dice así la vaca lechera la vaca lechera le dijo al lechero págame la renta del mes de enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre esto ha sido todo por el día de hoy bendiciones gracias